¿Qué onda morros? ¿Cómo están? Iniciamos con The Division. Y pues vamos a continuar con el directo. Vamos a crear nuestro personaje. Déjenme que más haya que testearle aquí. Sensibilidad y todo eso hasta ahorita que entre ya. Mira. Y eso, el brillo. El brillo no sé, a ver. No, yo creo que así lo dejamos. ¿Qué onda morros? Parece ser una variante desconocida de la gripe. Otro sospechoso caso. Atrapó a muchos expertos desprevenidos. Preguntaban sobre su bebé. Noticia de última hora. Han llegado informaciones al de brote de viruela. Un brote de viruela que no nos agarró de imprevisto. Y la Guardia Nacional se está poniendo en un hospital. No hay trenes. Los puentes están cerrados. La viruela es un peligro real. Más muertes que el SIDA. No hay suficientes vacunas para nosotros. Déjame que te diga. Esta no es una situación de pánico. Toda una ciudad entera. Ahora conocida como dinero mortal, Central Park ha sido convertido en... Recibimos información de cortes de electricidad, fugas de gasolina, incendios. El gobierno parece... Espera una noche más de robos por toda la ciudad. La gente de Nueva York está empezando a... ¿Y la policía? Cualquier unidad disponible. Fuego en hot sun. La mayoría de los asistentes sanitarios están... No hay recursos disponibles. Nos tratan como animales. No me alisté para este tipo de trabajo. Cuando nos activaron, sabíamos que la situación era mala. Peor que lo que todos sabían. Somos un grupo de élite de agentes con altas habilidades. Solo nos llaman cuando todo lo demás falló. No tenemos reglas. No tenemos límites. Nuestro trabajo es proteger lo último. Somos tus compañeros. Somos tus vecinos. Hasta podríamos ser... Tus amigos. Cuando recibimos el llamado... Dejamos todo atrás. Somos... The Division. ¿Qué creamos? ¿Morra o morro? Morro. No, 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 no ni se le ve Ediris, ¿o sí? Subtitulado por Jnkoil ¿Negro de qué color se lo ponemos? Creo que hay así ¿Y de aquí a dónde tenemos que ir? Prueba de armamento inicial Dispare los blancos iluminados Prueba de arma primaria exitosa Prueba de armamento inicial Dispare los blancos iluminados Arma de mano comprobada Bienvenido a bordo, agente Soy Luis Chang, comandante de la sección noroeste de The Division Ha sido activado porque Brooklyn se ha vuelto peligrosamente inestable AESAC nos ha actualizado con tu progreso Procede al piso franco más cercano para cargar tu equipo Bueno, yo creo que vamos al punto de control más cercano Agente, he confirmado que su compañera agente Feilao ha llegado aquí Repórtese con ella cuando entre Es failado Mi hijo necesita comida Atención, ahora está entrando a una área segura ¿Qué onda, Kev? Bienvenido de nuevo, soy Rick Malachi y ustedes bastardos sobre todo Estamos perdiendo el vecindario Los revoltosos entran a la fuerza y vienen hacia acá Vengo en tu equipo aquí Veo que llamaron a alguien más Agente Feilao de The Division Activada al mismo tiempo que tú Parte de la segunda oleada que enviaron No sé qué le pasó a la primera Pero desafortunadamente aún nos queda mucho por hacer No tenemos mucha información Y no podemos darnos el lujo de fallar No con Manhattan bloqueada y Brooklyn en peligro Personas como yo y tú Nosotros quedamos para aguantar Con suerte tendremos más cuando nos reunamos con el comandante Sobre la situación Sobre quien convierte las calles en zona de guerra Cualquier cosa que pueda ayudarnos a hacer nuestro trabajo Ahora sí me disculpas Teniente El oficial Geisen y su equipo manejan los reportes de la situación Si buscas un lugar clave, habla con él El oficial Complete su activación en la terminal para solicitar equipo y estado operativo de la directiva 51 Identidad confirmada Equipo SHD activado No hay que hacer propósito Y tal vez escapó por un accidente o tal vez lo liberaron a propósito Pero de cualquier forma Si no hubiera que ser un hombre Se puede dar una otra novia manera Y entonces No tiene su cuenta Y dime ¿Es tu me danes como manos o tiempo de ver daños? Porque Dios sabe que uno Es un gran caso para la gente que adora el poder de una situación como esta, ¿verdad? No Mira estas preciosidades Poderamos hacer qué armas Aquí es para reavertecerme Y creo que aquí ya no hay nada que hacer Vamos allá afuera ¿No era por aquí? Advertencia Saliendo del área segura Agente Los rebeldes tomaron las provisiones semanales del centro de distribución de Brooklyn Heights Intentaron vendérsela a gente hambrienta Lucrando a costa de esa pobre gente que sufre Recupere esa comida Vamos por la comida Primera misión me parece No lo hagas Te lo suplico Tengo familia Ah, perro Cierra la puta boca Confirmado Contenedor perdido localizado Cierra la puta Alerta Acercándonos al lugar marcado Acá, por favor Te lo había dicho Funciona Es porque lo estás haciendo Quítate, güey, quítate Ah, no manches No sé si se me quitan chingo Y nada más trae una pistola Necesito más munición Qué onda, Hitoca Y nada más trae una pistola ¡Hitoca! ¡Hitoca! Ah, chinga, ¿qué hay que hacer? Ah, hay que marcarlo Alerta, falsas hostiles, entrantes ¡No manches! ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Por qué están tardando tanto? Necesito tiempo para recargar ¡Desparen por el amor de Dios! ¡Vamos a pelear! ¿Por qué están tardando? ¡Está bien! ¡Fuerte al carajo! ¡Cállemos! Listo. Gran trabajo, agente. Devolveremos esa comida a la gente que la necesita. Buena. Un recurso útil, pero no es suficiente. Ya saben que dicen que la naturaleza aborrece y vacía. Y mis fuentes me dicen que alguien está intentando aprovecharse. Alguien militar. Estoy hablando de la gente de CMT. Idiotas. Bueno, fue la primera misión, creo. Y ahora tenemos que elegir, al parecer. Rescatar civiles. Suministro de morfina. Agente. Supimos de una situación hostil en el banco. Parece que debes atravesar el túnel del subterráneo para entrar al edificio. Necesitamos que entres y minimices el daño. Bueno, vamos a rescatar civiles. Y a ver qué más nos encontramos aquí en el camino. No tienes idea de lo agradecidos que están disfrutando. No queda nada. En la caja. Nos perdimos. Nos perdimos. ¿Y ahora? Ah, es aquí en breve. Es aquí abajo. Sí, sí, sí. No queda nada. ¿Qué onda, Eric? No hay nada más. Alerta, presencia útil detectada. Creo que alguien ya pasó por aquí. ¡Ahora ya! ¡Hagan lo que tengan que hacer! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Esconderte! ¡No te va a servir! ¡Revenzamos con esto! ¡Hagan lo que tengan que hacer! ¡Estoy recargando! ¡Vamos a acabar con esto! ¡No, no, 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 no! ¡Esconderte no te va a servir! ¡Vemos con esto! ¡Háganlo que tengas que hacer! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada más aquí Agente, esos rebeldes robaron una caja de morfina Probablemente la venderán o la usarán Tenemos gente con mucho dolor que necesita esas medicinas Ve si puedes recuperarlas Va, vale, vale, vamos para allá Coministro de morfina ¿Qué dijiste? ¿Cocaína? Nadie busca problemas Ay, no que querías comida Aquí andan tres güeyes ¿Qué onda, Laura? Aquí hay morfina ¿Quieres? ¿Ahora? Déjame engañarme La JTF puede llegar en cualquier momento No vamos a durar mucho en este mundo de todas formas Mejor irse cómodo y de forma pacífica ¡No hay que ser, idiotas! ¡Suscríbete al canal! ¡Sube la cabeza, sube la cabeza! ¡Fuera! ¡Confirmado! ¡Suministra! ¡Marcados para recoger! ¡JTF notificada! ¡Aquí Gorrión 5! ¡Y estamos acercándonos a su posición! ¡Alerta! ¡Fuerzas hostiles en trajes! ¡Puta! ¡Esconderte! ¡No te... ¡Esto va a ser divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento por ti! ¡Estos güeyes se te acercan y se te acercan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Encredame! ¡Me alejaste de la manada! ¡Vamos! ¡Arren! ¡Muja! ¡Tiene miedo! ¡Critos cab воз! ¡Tenemos más dificultad! ¡No! Paro, 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 paro Confirmado Corre un 5 en posición y listo para el combate No hay necesidad de que la punta es con eso ¡No se subió! ¡No hay necesidad de que la punta es con eso! Confirmado Blanco asegurado No hay masos tigres detectados Bien, ¿qué onda Marciano? Buen trabajo agente Llevaremos esas medicinas a los heridos Donde se usarán adecuadamente Ya tengo granada Tengo dos botiquines Bueno, vamos de regreso con el oficial Heisen Ya se oscureció ¡Pesa de noche! ¡Pesa de noche! ¡Pesa de noche! ¡Qué bueno! Vamos de regreso A ver que más nos encontramos aquí En el transcurso En la distancia que llegamos A ver que recorremos Que más podemos ir looteando ¿Qué onda Carlos? Agente, excelente trabajo Estamos agradecidos por todas las vidas Que salvaste ¿Por qué no regresas aquí? Tenemos algo para ti Uf Ahí voy en breve Ese por aquí Pero no puedo entrar por aquí ¿Qué onda Roms? Voy a dar la vuelta por este lado A ver si puedo entrar No hay nada Mierda, estamos viendo una pelea Mira, esta mierda Lo marca Lo marca por acá Por acá atrás Ah, qué pendejos Por aquí Uh, no tengo ni lana Ni el nivel No te preocupes Te veré pronto Va Gran trabajo Pusiste una tapa A este lugar Justo cuando estaba A punto de hervir Todos te lo agradecemos Y personalmente yo Que he vivido en Brooklyn Toda mi vida Lo que hiciste Significa mucho para mí Va Buenos días, Nueva York O noches No lo sé Pero ser honesto No me interesa Podrían ser las cuatro de la mañana Tengo un artículo con tu nombre Información sobre esa directiva 51 Es noches Recuerda que estaban hablando De agentes durmientes Infiltrados en todo el país Todo gracias a una Contragar a la noche 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 Creo que ya es todo Llamando a todas las unidades Tenemos rebeldes Infestando la comisaría Agente Recibimos una llamada De auxilio De una comisaría policíaca Local que establecimos Como punto de distribución Están siendo atacados Por rebeldes Se rumora que planean Intercambiar rehenes Por drogas Venga Isidro Necesita entrar ahí Eliminar la amenaza A la comisaría Y liberar a los rehenes Venga Carlos Bueno vamos a la comisaría Hay rebeldes parece No hemos encontrado No hemos encontrado nada de loot Bueno ahorita aquí en las calles Quien sabe si ahorita más adelante Conforme vayamos avanzando Podamos encontrar Algunas armas Misión principal Completa misiones Mejores recompensas Mejores recompensas Aquí es la comisaría No Agente Recupera el control De la comisaría Si esa comisaría cae Perderemos Brooklyn Hostiles en camino Estamos viendo movimiento En el techo Parece que tienen granada Aquí hay un huella Aquí yo voy con granada Aquí hay un huella No llega mi granada Hasta allá No es el granado Fácil Estamos peleando Los profesionales Buen disparo Brooklyn Soy el comandante De The Division Va un agente Para ayudar En la 84 Pero todas las entradas Están bloqueadas De The Division La mejor noticia Que he tenido En un mes Por el estacionamiento Por atrás Escucho eso agente Esa es su entrada Vaya por ellos No lo habríamos hecho Sin buena agrupación Ni este güey tampoco Qué onda fan Recuérdame nunca Pelear contra ti Suba por el flanco Van a acabar con los hombros No quiero que termine bien Para ustedes Manten la presión No quieren la estrategia Podemos vencerlos Esa es el chamaco No estamos peleando Chameco No lo habríamos hecho Sin ti Advertencia Hostiles adicionales En camino No lo habríamos hecho 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 ¿Otra vez? Vamos a separar, güey ¡Se te dejan venir en breve! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo plantees? ¡Escondérmelo por aquí! ¡Vayan por esos bastardos! ¡Manten la presión! ¡Escondérmelo por aquí! ¡Está muerto, viejo! ¡Suélo! ¡Suélo! Bien, todos muertos Recuérdame, nunca pelear contra ti ¡Ey! ¡Suélo! ¡Mínistros! ¡Que da misubishi! ¡Me llevaré todo lo que pueda! ¡Me llevaré todo lo que pueda! ¡No pierdan el tiempo! ¡Manten la presión! ¡Advertencia! ¡Hostiles en camino! ¡Tengo del ese! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué onda, Ramiro? ¿No hay un botón con el que me agache solamente? A ver... No... Cazadora de invierno. Nuevas prendas. A ver... Uy, nos falta un nivel. Aquí está. Esta se ve chida, ¿eh? La verde. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Sí. Sí. Ah, son los que ya traigo. Estúpido. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hector. Seguimos, ya no hay más cosas. Creo que no. Hay que subir. Apertencia. Postiles cerca detectados. Son estupideces. Podrían identificarnos. Mejor activo, que los matemos. Los dejamos vivos para negociar. No hay que tener nada si están muertos. ¡Sáquenme de aquí! Acá están mis ruedas. No los hagas enloquecer. Pórtate bien y dame tiempo para tratar de sacarnos de aquí. ¿Qué onda, Miguel? Bien, ya están los rehenes. Hay que seguir subiendo. Me espantaste, güey. Aquí hay dos cajas. ¿Teniste esas comunicaciones para rodas? Sí. Hay que seguir subiendo. ¿Qué onda, María? Advertencia. Advertencia, hostiles adicionales en camino detectados. ¡Necesito tiempo para recargarlo! Advertencia, hostiles adicionales en camino detectados. Ahí está mi otro voy. Falta uno, falta uno, falta uno. ¡Vamos a hacer radio! Bien. Son todos. No dejaron nada. No, no dejaron nada. Solo un enemigo. ¿Sí? ¿Dónde? No, ya son todos. ¿Qué onda Gerardo? No importa cuanto sea. Buen tiro. Bien, en granada. Bien, en granada. Recursos, recursos. Ya saben. Siempre hay que tener que agarrar. Más vale que nos sobren a que nos falten. Aunque a veces el inventario es limitado. No podemos meter más. Seguimos subiendo. Estás en mis plegarios. Alerta. Hostiles detectados. ¡Bien! ¿Qué onda Gerardo? ¡Bien! 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 No hay beso. ¡Bien! ¡Está muerto, viejo! ¡Muerto! ¡Se ha rodado! ¡Los! ¡Siempre se comportan así! ¡Caraje! No hay nada Gracias por la ayuda Advertencia, hostiles adicionales en camino ¡Vienen más! ¡Games! ¡Multi! ¡Gracias, Colten! ¡Aguantamos aquí! ¡Gracias! ¡Están desorganizados! ¡Vayan detrás de ellos! ¡Están tigüi! ¡Cuidado! ¡Vamos, municiones, subranme! ¡Medirán, Alec! ¡Siempre te comportas a mí! ¡Vayan a sacar a otro lado! ¡Esconderte! ¡Excelente tiro! ¡Ah, este es un macizo, eh! ¡Te quiero de los ojos! ¡Me manche! ¡Esconderte! ¡Me manche! ¡Concéntrate! ¡Me manche! ¡Esconderte! ¡Esconderte! ¡Aguantamos aquí! ¡Ustedes merecen morir! ¡Contra la guerra! ¡Pero no! ¡Esconderte! ¡Esconderte! ¡Pero no! ¡Esconderte! ¡Solo un enemigo! ¡Solo un enemigo! Me falta otro, falta otro, güey. Bajan un montón, ¿eh? Aunque sea que es una pistolita, bajan demasiado. No, ya no, ya no. Ya no tenemos. Venda a Yosmin. Yosmiguel. Excelente trabajo, agente. Brooklyn está estable de nuevo. Manhattan, Manhattan es otra historia. Pero vamos allá y veamos por nosotros mismos. Tengo algunos agentes conmigo ahora. Nos encontraremos con el agente Lao y volaremos juntos. Comandante Chang, fuera. Buena, bien, bien, bien. No, 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 no. No, 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 no. Por ahí hay un bar detrás de ese edificio. El mejor whisky de Manhattan. Si recuperamos la ciudad, te invito un trago. Bueno, cuando la recuperemos. Ah, ahí viene. El resto de nosotros estará en el helicóptero. Finalmente está pasando. ¡A trabajar! ¡Ah! ¡Mam! ¡Jonga, amaneces! ¡Jonga, José! ¡Ah! 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 ¡Ataque terrorista! Los masacraron a todos, a los que vinieron en el helicóptero, güeyes. ¿Qué onda, Jesus? ¿Qué onda, Val? ¿Qué onda, Heidi? Morros, no se les olvide dejar su dedo chato con su line. Ahí viene. A trabajar. El mejor whisky de Manhattan. ¡Regresa! ¡Te necesito! Bueno, cuando la recuperemos. ¡Eh! ¡Resiste! ¡Oye! ¡Espera un segundo! ¡Quédate conmigo! ¡Oye! ¡En serio vas a estar bien! En este punto yo no estoy tan bien como tú. ¡Carajo! ¡La explosión liquidó al comandante! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Aún lo vamos a hacer! ¡Es solo... ¡Aterrizando en un minuto! ¡Deben poder verlo aparecer a mi derecha! ¡Averigüe más sobre la primera oleada! Todos muertos o desaparecidos, así que... depende de nosotros, por eso debemos estar juntos. JTF-68 a la torre, Hudson a la vista. Ve, dos agentes de The Division a bordo. Esa explosión fue su boleto. Puede aterrizar. JTF-68. Necesitas tiempo para saber si puedes contar con alguien. Bueno, no tenemos tiempo. Apuesto por ti. A ver qué pasa. Espero tener razón. ¡Bienvenidos a Hudson Pierce! ¡No sé qué esperas sacar de esto! ¡Todo después de esa reja es una maldita zona de guerra! ¿Quién está al mando aquí? El Capitán Benitez. Lidera la evacuación en el Madison Square Garden. Pero perdimos contacto con él esta mañana. Si mañana seguimos sin noticias, nos iremos. Nadie se va a ir. Esta ciudad se va a recuperar. Toma el equipo que necesites. Te alcanzaré pronto. ¡Buena suerte allá afuera! ¡La necesitarás! El intendente militar es el indicado. Lo encontrarás adentro. ¿Pueden darme una camilla al final del muelle? ¿Qué? No puedes cambiar la selección en pleno compacto. ¡Basta! ¡Atención! ¡Las lecturas indican que esta es un área segura! No lo entiendo. ¿Entonces evacuamos o qué? ¿Quién caraj... Pasa por aquí, amigo. Teremos que... Oficial de la J... TF descubierto. Oficial. Oficial de la JTF. No entiendo que tengamos que llevar puesta esta mierda. Mejor tú que yo. Ay, agente, te ves cansado. Mira, odio ser yo quien te lo diga, pero hay mucho que hacer aquí. Recuerda que la lana es lo mejor en este clima, nada sintético. Escúchame, tienen haciendo ese trabajo en la radio por mi ciática, pero puedes contar conmigo para darte la información que necesitas. Buena suerte, Jan. Rosa... ¡Oye, tú! Diles que no estén seguros Sobre su estado de salud Nos vemos al lado Bueno si tiene pero No son de mi agrado Yo creo que vamos a encontrar Más armas a lo largo del A lo largo de la travesía Aquí tienen más armas Más pesadas, mira esta ¿Qué pasa? Tableo de situación Misiones Esta Esta yo creo que no la voy a ocupar Esta si no la voy a ocupar Ni esta, ni esta Mira 1.144 1.355 Con estas Ahorita que subas de nivel me voy a poner la otra ¿Qué onda Virginia? ¿Qué onda Virginia? Y todo lo que tengo aquí en reserva Acá hay otras cajitas Ah, son las mismas de suministro Las armas son las que tengo Con las que tengo ahorita estoy bien Voy a ir recolectando armas conforme vaya avanzando Me tienen que dar armas, ¿no? Vamos a buscar un poco de agua misión que no salía por aquí donde ya tenía mira quién es a a a Advertencia, ahora está saliendo del área segura. Advertencia, ahora está saliendo del área segura. No va a ir nadie. Lo siento, no me importa lo que tengas, lo que sea, deja el radio y vente para acá. Están abriendo camino y no tenemos suficientes para detenerlos. Sabemos que la base de operaciones fue asediada por los criminales que capturaron el Madison Square Garden. No tenemos gente y ellos no parecen tener líder, pero la JTF está bajo mucha presión. Su oficial comandante está atrapado en el campo, están enfermos, están heridos. Y estamos recibiendo reportes de deserciones. Esta tiene que ser nuestra prioridad, agente. Recupera nuestra base y de ahí partimos. Bueno, pues voy por la base de operaciones que está siendo atacada. Otra. Bueno, la pasada fue la comisaría. Esta es su base de operaciones. Acá atrás marcaba algo, sí. ¿Qué es esto? No, porque tiene familia. Todos tienen una familia. Y la mía se muere de hambre. Ahora pórtate como un hombre, cabrón. Nice. Una conversación. ¿Qué onda, Jesus? ¿Qué onda, bimbo? Subimos de nivel. No la puedo equipar. Ah, ya está equipada. ¿Tengo dos? Sí. Son iguales, creo. Correle, güey. ¿Qué onda, Val? ¿A poco por acá no hay paso? No, creo que no. Silvania. Silvania. No, 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 no. No mames, ¿de dónde salieron estos dos güeyes? ¿Qué onda, José? Unidades, repórtense a la 24 oeste con la octava. Disparan a una patrulla. Una, una. Falta una. A una bala, a una bala. Eso fue asombroso. Están recogiendo los huesos de la gente. No va a escapar. Fuerzas hostiles, entrantes. Tenemos enemigos entrantes. Vean como ratas. Cuidado a la izquierda. Chingao. No. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Empúzquenlo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡No pueden morir! ¡Termiendo a la distancia del pueblo! ¡Bien! Me alegro que me interesa Gran trabajo, en verdad apreciamos tu ayuda Me alegro que estuvieras aquí cuando todo se fue a la mierda Bien, seguimos Acá hay un punto rojo de que es... A ver... Atención, se identifica una reproducción eco en las cercanías ¡Toma! ¡Haz que dure! ¿Está bien? Esta comida nos pertenece ahora Dejen todo y lárguense de mi vista ¡Empaca esto! ¡Ahora tomaremos el guarden! La escena de un crimen, creo Sí Una vivencia Se llevaron las cosas Yhhh ¡Mataría por una maldita hamburguesa con queso! Pero lo marca aquí En rojo Aquí hay amenazas Aquí hay amenazas ¡No pierdan el tiempo! ¡Vamos a acabar con ellos! ¡Vamos a acabar con ellos! Creo que adentro de este edificio es donde hay como una ficha roja Hay algo, hay algo, no sé qué sea Atención, las lecturas indican un eco en las cercanías Sí, ya lo vi Todo es riesgo y recompensa No, no sé por dónde entrar aquí A cualquier unidad disponible en Chelsea El CERA necesita escanear la zona de cuarentena en la 24 Oeste Procedan con precaución El área no es estéril Repito, no es estéril Hay virus en esta zona Pero, ¿por dónde voy a entrar? ¿Por dónde voy a entrar? No puedo entrar No puedo entrar No, no puedo entrar por aquí Está todo cerrado Atención Se identificó una reproducción eco en las cercanías Estoy de entrada y no se puede pasar Sigo con la misión para la base de operaciones No se puede, no se puede allá atrás entrar Bueno, no le quise andar buscando Vamos mejor acá Central, soy la agente de The Division Fail Out Con la autoridad de la orden ejecutiva y directiva 51 del DHS Como parte de la fase 2 de la operación de respuesta ¡Quién quiere que seas! Nos están atacando No estoy seguro de cuánto puedas ayudar ¡Cas carajo! Danos lo que puedas Tomaremos lo que sea ¿Sabes cómo están en mi canal? Te apoyamos Solo no le dispares a nadie que esté tratando de ayudar Cambio Alerta Interceptando canales de radio JTF Unidad 43 Estén atentos Vienen agentes de The Division con apoyo a su ubicación Ya la hora de mandar a la ayuda ¡Tráiganmelos aquí ya! Buster Necesitamos apoyo en las escaleras ¡Pertines la base por el costado! ¡Ya! ¡Muévese! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos están acorralando! ¡Están matando a cualquiera que ven! Gracias por el reporte, Escuadrón Bravo. Manténgase alerta. Me alegra que lo hayan logrado. Gracias. Ahora a recuperar nuestra base. Entren y revisen. Finalmente tengo transporte y voy a tu ubicación. Hagamos esto. Sistemas de ventilación y purificación en línea. Niveles de contaminación reducidos. Agente, necesitamos nuestra base funcionando. Y enseñarle a la gente de Nueva York que será recuperada. Nuestra base de operaciones tiene potencial, pero ahora es un puto basurero y no tenemos mucho personal. Para tener este lugar bien, necesitamos gente que sepa lo que hace. Como doctores, hay una viróloga a cargo de un hospital de campo en Madison Square Garden. Pero toda el área es una basura. Con ella podemos hacer funcionar nuestras instalaciones médicas. Sin ella... El comandante de la JTF, Benítez, está fuera y no tiene comunicación. Tráelo de vuelta. No necesitamos para establecer un ala de seguridad. Va a ser mucho por la moral. También hay que restaurar los servicios básicos. Necesitamos energía y es muy importante la información. Tienen a un tipo trabajando en eso, pero parece que tuvo problemas conectándonos. Sin este hombre, estamos a oscuras. Isaac puede hacer un mapa de cada una de las salas de la base y sincronizar su progreso para tener una mejor imagen de lo que pasa. Y entre más estable sea esta base, en mejor forma estará la ciudad. Llegamos a la base. Te necesitamos. Recuerda eso allá afuera. ¡Oye tú! Escuché que están pidiendo... Así que... Eres agente de Division, ¿eh? Muy bien. No te aflijas por toda la muerte y la sangre a tu alrededor o por el hecho de que muchos han intentado lo que estás por hacer, pero han fallado y muerto y seguramente de forma horrible. Ok. Tuvieron más apoyo que tú ahora, pero... El destino es azaroso y cruel. No puedes hacer nada al respecto. Sea optimista. Me alegra mucho que seas tú quien está afuera en el campo y no yo. Pero te informaré lo que tenemos. ¿Ok? Bien. Tenemos que descubrir las zonas de... De aquí adentro. El ala de seguridad necesita algo de amor y al Capitán Benítez. La JTF lo ama. Les movilizará y ayudará a conseguir la información y el armamento que necesitamos para sacar a los hostiles de las calles. El ala médica es un desastre. Una vez que traigamos aquí a esa viróloga, podemos armar un equipo, investigar el origen del virus y empezar a conseguir más provisiones para civiles y para nosotros. Sí, sí. Jessica Kendall. Quisiera un poco de café. Tenemos que salvar a la doctora Jessica Kendall. Y del otro tenemos que traer al oficial Benítez, me parece. Falta otra ala. El mejor equipo para las calles está aquí. Ah, ya, 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 ya. Ah, ya, ya, ya. Ah, vengan. Lo lamento, me siento muy alejante en este momento. Bien, fui a la parte alta de la ciudad y decidí echarle un vistazo a la zona oscura. Lo que tengo que reportar no son rumores. Yo lo vi con mis propios ojos. Primero, el muro sigue ahí. Se ha vuelto más grande. Ahora hay un alambre de púas en la pared. Zona de DLCs. En diciembre, decía que era para mantener a los enfermos separados. Hay que adombrarlos. Sí. Cara de panda. Hey, te debes ver para creer. M2. Lo quieres, lo tienes. Pero hay cuerpos por todas partes. En las calles. Colgando en las paredes. Señales de lucha. Hey, regresa alguna vez. Va. No, aquí no hay nada. Nos falta una zona. Es arriba. El ala tecnológico obviamente ha visto mejores días, pero si puedes traer de vuelta a Rodas, parece que él tiene muchos trucos bajo la manga. Estuvo con un CMP. Sabe más de lo que crees. Sospecho que será muy útil. Rodas. Benítez, Rodas y la doctora. Paul Rodas. Por favor,aaaa. Son tres personas a las que tenemos que traer aquí. Bala de seguridad. Era el Benítez, ¿no? ¿Sí? No... ¡Oye! No podré salir con mi maldita pierna en estas condiciones, pero haré lo que pueda desde aquí. No tienes idea de cuánto deseaba estar en el campo. Entrené para un escenario así toda mi vida. Pero es peor que todo lo que hemos imaginado. ¿En serio no dejan que te acerques a nadie? ¿Para qué no eches a perder todo cuando estés activo? Pues eso hice y no funcionó el puto trabajo. ¡Estoy metida! Esta es mi gente, esta es mi ciudad y la vamos a recuperar. Ok. Oye, necesitas... Ok. Cuentan con nosotros. No los decepcionemos. Mi casa es... Lo peor que te acerques a más. ¡Si! Te lo estás perdiendo. No te molestaré. Todos dicen que en Able's es donde empezó la gripe del dólar. Estuve seis años estudiando medicina. Me vale madre lo que vieras en televisión mientras te tocabas en casa de tu madre. Ajustar un hueso no es bonito. Si quieres que arregle a tu amiguito, quítame la pistola de la cara. ¿Me estás amenazando, puta? Te estoy diciendo la verdad. Jessica Kendall, aquí está. No vayas a tomar riesgos innecesarios. Seguridad, Ruy Benítez. ¿Qué carajo haces? Le haces daño. Sí. Dios santo Cristo. Quiero decirle vete a la mierda quien me envió a este lugar. Está repleto de cadáveres. Por lo cual está trayendo a los cleaners como... ¿Qué carajo haces? Nos están acorradando. Están matando a cualquiera que ven. Carajo haces. Y ya los demás son... Son secundarias. Me vale madre lo que vieras en televisión mientras te tocabas en casa de tu madre. Misión secundaria, secundaria y encuentro. Son misiones secundarias. Bueno, ya tenemos los tres objetivos principales de aquí. Y... Pues ya de ahí vamos a partir. ¿Vale? Bueno, banda, vamos a dejar hasta aquí el directo de este juego. Y yo creo que vamos a continuar mañana. Al infierno con eso. No vayas a tomar riesgos innecesarios. Cuídense, morros. No podemos comprar cuando estés en camino. Y gracias a los que se pasaron a saludar. Ahí la vemos. Hay un rumor de que un montón de gente se movió a la tienda principal de Able.